Bien chicos, hoy les voy a contar de qué va a tratar estas partes del capítulo de La Rosa Guadalupe. Ya hice la reacción a parte 1, 2, 3 y 4, la pueden ver en mi canal, pero ahora voy a hacer un video en donde no voy a reproducir el capítulo por temas de copyright, ¿bien? Así que contaré yo la historia y les voy a estar diciendo de qué va a tratar y si les gusta ustedes lo pueden ver con reacción o se van al canal oficial de La Rosa Guadalupe y lo ven sin mí. Vamos a comenzar con la parte 1, que dice, Vero es molestada en la escuela, ¿bien? Vero es esta chiquita de acá, ¿bien? Para que puedan entender, estos dos son los padres de ella y para que ella pueda estudiar en un colegio caro, ¿bien? que es de pago, lo que hacen es salir a recoger cartones y ellos tienen que juntar la gran mayoría que puedan porque eso lo pueden vender, tengo entendido, y mediante eso como que van juntando el dinero para que su hija pueda ir a estudiar, y bueno, pero van a pasar cosas, ¿bien? Esto voy explicando más o menos para que vayan entendiendo. ¿Qué dice aquí? Los padres de Verónica laboran en el sector de limpieza, lo que genera burlas hacia su hija, ¿bien? Les voy a contar qué es lo que está pasando aparte de todo esto. Ya los padres de ella estaban trabajando en el sector de limpieza en la escuela, entonces ya se burlaban por eso, y no solamente por eso, se estaban burlando de la chiquita y le decían, ay, porque tu padre trabaja en un basurero, no sé qué, y esto y lo otro, se burlaban porque lo veían a los padres en las calles juntando cartones. Y es como que, a ver, no es motivo de burla, para mí cualquier trabajo es honrado. Ojo, igual son niños, ¿bien? Sabemos que los niños tienen un poco de maldad, ¿bien? Yo me imagino que una persona adolescente no haría tanto estas cosas. Bueno, en realidad sí hay de todo en la vida, pero a ver, no es tan normal. Ahora, niños capaz que un poquito más normal porque no tienen mucha capacidad de razonamiento. Como una persona adulta, ¿no? Y adolescente. Pero ahora, de verdad, que se pongan a discriminarla a ella porque los padres trabajan en un basurero. Esta gente, para mí, es la gente que más vale. Orgulloso habría que estar de ellos, que se dedican a limpiar el pueblo, que se dedican. Ojo, porque a ver, vamos a decir la verdad, ellos no es que trabajan en el basurero. Juntan cartones para vender y que la hija pueda estudiar. Ahora sí, en las ciudades hay basureros, ¿no? Gente que trabajan los camiones y levantan los contenedores y todo. Para mí esa gente es un orgullo bastante que limpian el pueblo para que nosotros estemos en un lugar bien limpio. Entonces, no sé cuál es el motivo de estar discriminando o burlándose de eso. O sea, es un trabajo como cualquier otro. Así de simple. Ahora, claro, como los padres trabajaban de esto, la buliaban a la niña, la hacían de todo. Incluso había una tipa que iba al cole y siempre le tiraba comentarios ofensivos y a la maestra no le gustaba. Y bueno, pero eso son cosas que van a pasar en la parte 1 de este capítulo. Bien, pero para que puedan entender un poquito más de cosas que van a pasar en la parte 1. Esta tipa de acá tiene una abuela. La abuela le encanta tejer. Entonces, ella, pequeña, se llama muy bien con la abuela. En la escuela van a hacer un concurso de vestidos en el cual ella, la pequeña, quiere concursar. Entonces, el que tenga el mejor vestido y esto y lo otro, o no sé qué era lo que habían que hacer, iban a ganar. Entonces, hay una tipa que era la ingreída que siempre la molestaba a ella junto a otras tipas. Lo que pasaba es que, bueno, ella, la abuela, le hizo un vestido para ganar en la pasarela. Bien, y lo que sucede es que las tipas estas del cole le terminan arruinando el vestido a la pobre. El vestido que la abuela le hace para que ella pueda concursar. Entonces, se lo terminan dañando, bien. Y bueno, ya la tipa, ya desde pequeña la estaban molestando mucho por este tema. Entonces, claro, ella se sentía mal porque la molestaban. Y bueno, eso va a pasar en la parte 1. Después, en la parte 2, ¿qué dice? Verónica se avergüenza de sus padres, ¿bien? Y que dice, los padres de Verónica asisten a la graduación de su hija, quien los niega y humilla. Le voy a contar qué sucede en esta parte. Lo que pasa es que, claro, esta pequeña de acá, después pasan no sé cuántos años y ya es grande. Entonces, bueno, después de que los padres se hayan sacrificado, yendo contenedor por contenedor, buscando cartón, trabajando en los puestos más humildes, después que lucharon para que ella lo tuviera todo, literal, no le dijo la hija a los padres de que se estaba por graduar. ¿Por qué? Porque la hija ya estaba cansada, ¿no? Ya cuando estaba grande estaba cansada. Entonces, claro, la hija, que es esta de acá, ¿bien? Esta tipa, a ver si la puedo... Esta tipa de acá es la hija ya cuando está más grande. Pero volviendo a esta parte, cuando ella está más grande, claro, no le ha comentado a los alumnos de quiénes son los padres. Siempre que va a pasar algo en el cole, en situaciones donde los padres tienen que estar, ella inventa cosas, que los padres no están, que están de gira, que no están en México, que esto y lo otro. Pero es mentira, es porque se avergüenza de los padres. Ahora, de verdad, qué feo, ¿no? Que unos padres se la hayan... Bueno, acá se ve claramente cómo hicieron para que ella lo tenga todo y llegara a terminar de estudiar. Que te terminen pagando así, literal. La tipa, en esta parte, se estaba graduando y estaba con sus compañeros. Y claro, por medio de otra gente, los padres de la tipa esta se enteraron de que era la graduación. Fueron, y la tipa, en la propia cara, cuando fueron los padres a decirle, hija, vinimos a verte, que nos enteramos que te vas a graduar, no sé qué, porque no nos comentaste nada. Estaba la tipa, literal, bueno, acá están los padres, pero estaba la tipa con los amigos atrás y cuando llegan ellos les dice, ¿y ustedes quiénes son? No sé qué, yo no los conozco. Y empieza a decir cosas así, ¿entienden? O sea, avergonzándole. Y encima la amiga le dice, ¿y ellos quiénes son? No sé qué. Y ni siquiera dijo que eran los padres. Empezó a decir, ay, ellos me cuidan, no sé. Algo así, dijo, mientras los padres supuestamente no estaban, que estaban de gira. Y es todo mentira. O sea, toda la vida lo ocultó a los compañeros que los padres eran ellos. ¿Pero por qué? Porque claro, como eran más humildes y probablemente si decía quién eran los padres, los iban a ver porque ellos trabajaban así, de esta manera, por el pueblo. Entonces era fácil darse cuenta. Entonces para que no la discriminaran. A ver, es entendible, en cierta parte, de que esté cansada de que la discriminen. A ver, pero eso para mí cuenta cuando es pequeña, ¿me entienden? Ya cuando ella es una adulta. Y ya no es normal que en el cole te estén molestando porque tus padres trabajen en un basurero o trabajen limpiando la ciudad. Es un trabajo como cualquier otro. Entonces, a mí la verdad no me pareció que la tipa haya agarrado y le haya hecho esto a los padres. Vean cómo terminaron llorando incluso, decepcionado. Y no solamente esto, sino que, a ver, ya sos grande. ¿Por qué avergonzarte de tus padres que están haciendo todo para que tú te puedas graduar? Eso es lo que me dio rabia y asco. Quien se avergüenza de los padres o quien se avergüenza de sus raíces o de dónde viene, para mí no merece la pena estar vivo. Una hija que se avergüenza de un padre o una madre no merece estar vivo. Así de simple. Siempre lo he hecho. Bien, una hija que desprecia a una madre y un padre. ¿Qué frente a los compañeros les termina diciendo ustedes quiénes son? Imagínate, y la madre se hizo la tonta para que no la molestaran. Y bueno, pero el padre también, bien, terminaron llorando. Y cuando se van para la casa, ella se gradúa. Ellos estuvieron acá en la graduación, pero supuestamente no eran los padres, según ella. Una vez que llegan a la casa, el padre excepcionó de la hija y la termina diciendo si tanto te avergonzamos, ándate de la casa. Y la hija se termina yendo, se va a vivir sola y la madre va a estar yéndola a ver el padre, ¿no? Pero, a ver, bueno, es que es así. Si tanto te avergüenza de tu madre y de tu padre, entonces, mira mi reina, ándate a vivir sola y a salir adelante tú sola. Qué rabia, loco. Esas cosas yo no las tolero. Bien, vámonos a esta parte. Porque van a pasar muchas cosas. Dice, Verónica es puesta en evidencia. Verónica es esta tipa. Bien, ya en la parte 3 empiezan a pasar más cosas. Esta tipa, después que se fue a vivir sola, bien, bueno, termina conociendo a este chabón de acá. Y los padres de este tipo, por lo general, son adinerados con... ¿Cómo se dice? Con clase. Y bueno, entonces la tipa le termina gustando a este chabón. Se termina enamorando. Pero se enamora de él. Y siempre que la familia de él le dice a ella, ¡Ay, quiero conocer a tus padres! No sé qué, esto y lo otro. Siempre pone una excusa. Como que no están en México y cosas así. Ya de por sí la tipa de grande ya se avergonzaba también. Y claro, cuando se arregló con este chabón, lo que pasó es que la tipa nunca le dijo, la verdad, a los padres siempre les mintió. Les decía, ¡Ay, mis padres son abogados! Porque, acuérdense, esta tipa se va a graduar porque quiere ser abogada o algo así. Entonces, siempre le decía a este tipo, ¡No, mis padres son abogados! No sé qué, siempre están ocupados. Y esto y lo otro. Era mentira, los padres no eran eso. Los padres trabajaban humildemente limpiando la ciudad. ¿Entienden? Y le mintió. Entonces, claro, ella ocultó de dónde provenía. Y a mí no me pareció, porque la tipa puede venir desde lo más bajo, ¿bien? Que venga de los más bajos y después termine siendo una gran abogada. No hay motivo para avergonzarte. Yo lo dije en mi reacción. Laura Bozzo, por ejemplo, la molestaban en el colegio, la buleaban, le hacían de todo. Andaba de chinelo, era la persona más humilde que había. Y vean dónde está ahora. O sea, la obra está con los programas más altos, con los mejores ratings, y jamás en la vida ocultó de dónde venía. Jamás se avergonzó de sus raíces. Y bueno, y sí, obvio, creció y llegó lejos en la vida. ¿Me entiendes? Pero ahí te das cuenta la diferencia. Una persona que sabe llegar lejos en la vida sin avergonzarse de dónde viene y de dónde proviene, sin discriminar a los padres, a esta gente asquerosa que ven acá, no a esta tipa, que literal ocultó de dónde provenía. No había necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay otra tipa en el capítulo que le gustaba mucho a este chabón. Entonces, esa tipa termina descubriendo, en la parte 3, que esta tipa de acá, bien, esta, termina descubriendo que ella, en realidad, no era lo que era. Bien. Un día la siguió, porque ella siempre ponía excusa que los padres de esto y lo otro. Entonces, otra tipa que gustaba de esta. Y aparte, la madre de este chabón desconfiaba de esta tipa también. Entonces, la siguieron un día a ella y terminaron descubriendo literal que ella era la hija de los tipos que trabajaban en la basura. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La tipa termina descubriendo eso y va a la casa de la familia de este tipo y termina quitándole la careta a esta tipa. Se aparece con los padres de ella y termina diciéndole ¡Ay! No que tu padre esto y los otros tu padres están acá, trabajan en la basura y es como que, a ver, ahí te das cuenta que la otra tipa es una asquerosa también. Esta tipa de acá es un asco que se avergüenza de la madre y el padre. Pero la otra chabona que fue solamente a investigar la vida esta para ir a buscar a los padres, para discriminar a los padres también, es una... O sea, para mí me parece repugnante eso porque no había motivo de discriminar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? Ella cree que cuando descubra la vida de esta, este chabón la va a dejar, pero no, este chabón no le importa de dónde proviene ella, ni de dónde venga, ni cómo llegó tan lejos, no le importa, está enamorado de ella como es. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ella a veces hacía cosas sencillas y este le decía ¡Ay! Pensé que eras diferente que ibas a restaurantes, claro, y ella no. Ella hacía cosas de humilde, dos por tres, pero claro, nunca comentaba dónde venía, o sea, ni quién eran los padres y cuando la descubrieron, imagínate. La otra tipa no se salió con la suya, la terminan corriendo de la casa a la que hace todo esto para que estos dos se separen y bueno, y este termina buscándola. Incluso cuando la otra chabona llevó a los padres de esta tipa para desenmascararla, la otra tipa que estaba meta de decirle cosas, esta frente ahí seguía negándolo y diciéndole a los padres que le daban vergüenza que esto y lo otro, o sea, de verdad, es un asco. Esto va pasando en la parte 3. Bueno, vamos a seguir viendo más partes y acá es más o menos la parte final y vamos a ver en qué va a terminar todo esto. Dice, la mamá de Verónica es herida defendiéndola y ¿qué pasa? Samantha arruina los vestidos de Verónica. Samantha es la chica esta que yo les dije que investigó la vida de esta y quería cagarle la relación. Bien, bueno, esa tipa arruina los vestidos de Verónica por lo que su madre invierte, interviene y es herida en el forcejeo. les voy a contar más o menos qué es lo que pasa a ella para terminar con esto. Un dolor de garganta, perdón. Lo que va a pasar en la parte 4 es que va a salir tipo, ella tiene una amiga, ¿bien? Esta es la hija la que se avergonzaba. Va a salir un concurso en el cual se pueden presentar vestidos. Ella aprendió de su abuela a tejer, a coser, entonces se levantó su emprendimiento, hacía vestido, entonces cuando salió todo esto, lo del concurso y de la pasarela, esta termina quedando vestido. Entonces la otra tipa, la Samantha, como no le salió el plan, o sea, acuérdense que había investigado la vida de esta chabona para arruinar la relación, como eso no le salió, ella se enteró que esta estaba en ese concurso y que estaba haciendo unos vestidos. Entonces, para arruinarle todo, un día se mete a la casa, o sea, la Samantha se va a meter a la casa de ella y cuando no está empieza a agarrar con unas tijeras corta todos los vestidos que ella estaba haciendo para el tema ese del concurso que la que presentara el mejor vestido iba a ganar. Entonces, imagínate, le corta los vestidos, se los arruina todo cuando ella no está y en una entra la madre esta y termina descubriendo a Samantha arruinando los vestidos a la hija. Entonces, ella la quiere frenar y ahí la Samantha en el forcejeo le termina clavando una tijera y, bueno, la tipa se va cometiendo los delitos de abandono, encima a meterse a propiedad privada y no solo eso, también termina cometiendo esas clases de delito que fue lastimada a la persona. Pero, la hija justo llega y ve a la madre tirada en el piso, empieza a llorar, se arrepiente de todo lo que ha hecho, llama a la ambulancia, la madre termina en el hospital y cuando están en el hospital ahí la hija se da cuenta de lo feo que ha hecho en avergonzarse de los padres, en discriminarlos y en, bueno, también avergonzarse de sus raíces de donde proviene. Entonces, termina pidiéndole perdón a la madre y al padre, bien, imagínate, estaban en el hospital y el padre le dijo que ahora te vas a avergonzar también de que estemos acá en el hospital también y no, ella termina aceptando sus errores y le pide perdón y los padres las perdonan. Entonces, ella, como ha recapacitado, bueno, en la pasarela, o sea, en el concurso, acuérdense que ella tenía que presentar los mejores vestidos para ganar. Entonces, ella termina haciendo un vestido que es creado en forma, por así decirlo, indígena, ¿no? para ella, para ella, no sé cómo decirlo, para recompensar a los padres, por así decirlo, termina siendo un vestido que proviene de los más humildes, creo que hecho de cartón, creo que acá se ve un pedacito, lo termina haciendo de cartón y termina presentando ese vestido hecho de cartón que le quedó precioso, por cierto, y ella termina ganando el concurso y termina siendo la mejor, ¿bien? Y bueno, y ahí hace todo esto porque claro, por el daño que le hizo a los padres, por así decirlo, y ella termina pasando y modelando con ese vestido, ¿bien? Los padres las perdonan, ella termina ganando esto y ¿qué pasa? Y el chabón este, la cual ella creía que iba a perder porque claro, como le mintió, no, este chabón termina juntándose con ella, acá cuando ella gana el concurso, le termina diciéndole que o sea, que Erla quiere igual, que no le importa a dónde proviene y bueno, pero que no estaba bien que se avergonzara de los padres, ella termina aceptando todos sus errores y vuelve con este chabón y se hacen novios bien y ella después vive una vida diferente pero sin avergonzarse de la madre y el padre, nunca más se volvió a avergonzar de la madre del padre y bueno, y termina volviendo con el chabón y así termina este capítulo. Samantha, no sé qué onda con ella, si va a terminar en la cárcel por los delitos que hizo, yo la verdad no lo sé, pero en fin, así más o menos, de esto trata el capítulo y bueno, si lo quieren ver, ahí están en el canal oficial de La Rosa Guadalupe o lo pueden ver con reacción en mi canal. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita y nos vemos próximamente en otro video, ¿bien? Porque yo voy a seguir grabando ahora pero ya está. Tengo un cansancio, entonces hasta mañana probablemente no grabe nada.